Venga señores, vayan pasando, que ha llegado aquí tu aportador de confianza, tu aportador de buena mierda Hoy en concreto os pegaré en el pecho con un top bien sabrosón, top Venga Dorrete, pasa que este vídeo va rápido, este vídeo termina pronto, para adentro Eso fue lo que le dijiste a ella, venga pasa para adentro que termino pronto Porque señores, son ustedes de cola rápida, son ustedes fugaces y no son precisamente estrellas Señores, aguanten más, coño Damas y caballeros, hoy venimos con un top sobre el mundillo de los culturetas Un mundo maravilloso que nos aporta con momentos entrañables, momentos conmovedores, momentos un poco extraños e inusuales Por ese motivo, este vídeo se va a titular algo así como déjame pensar Los 5 momentos más extraños en el culturismo Vamos a comenzar de menos a más Increciendo, empezaremos con cosas curiosas, extrañas y acabaremos con cosas un poco trágicas Como la muerte de un cultureta Señores, comenzamos Como momento bastante curioso fue el pique entre dos titanes del culturismo Un pique que perdura en la memoria de los amantes de este deporte Porque fue un pique en tarima entre Phil Held y Kai Greene Donde la tensión por momentos llegó a 10 de 10 10 de 10 el nivel de monstruosidad La gente sabe perfectamente que el posicionamiento es clave a la hora de mostrar los resultados Incluso la gente haciéndose una foto para Instagram, que no le va la vida en ello Hace lo que se llama el típico pasito hacia adelante Que dejas a tu amigo vendido Es la traición más dolorosa de la historia Señores, no hagan pasitos adelante Todo el mundo tiene un amigo que hace pasito hacia adelante Y si tú no tienes ese amigo Déjame decirte que es Porque lo eres tú Sucio Manténganse en línea La cosa es que si esto es importante para una foto intrascendente Para tu Instagram con tu coleguita del barrio Imagínate en tarima entre dos titanes Que se están jugando Pues lo que se están jugando La cosa es que comenzó un duelo enfurecido donde parecían dos futbolistas disputándose un balón recién sacado de un córner Y estaban luchando ahí por el posicionamiento para que el otro no le haga tapón Por momentos el nivel de monstruosidad llegó a límites desorbitados Cuando Kai Greene se encara con esos pelos que a mí me recuerdan francamente al depredador En cuarta posición tenemos a todo un ejemplo a seguir una persona que un día cogió sus huevos Y se los puso a la vida en toda la cara Porque por momentos la vida es muy dura pero no podrá con nosotros Hija de puta Se llama Mikael Loubel y es un culturista que le falta un brazo Pero esto no fue motivo suficiente para que él no practicara su pasión Para que él no despuntara en su pasión Porque francamente lo ha hecho bastante bien Encima nos deja ver un cuerpo muy estético y muy cincelado por los dioses calvos Porque como has podido comprobar es un buen calvete Los calvos estamos hechos de otra pasta En tercera posición tenemos a un vídeo que no sé si clasificarlo como inusual, extraño Pero francamente como mínimo es bastante gracioso Es un vídeo simpático Muchas veces se ha dicho que las personas que ganan mucha masa muscular Que se ponen bien inflados Pues como que se vuelven un poco pinochos Un poco robocop Un poco pues bueno Que la movilidad y la flexibilidad Han abandonado el chat Si tú ganas mucha masa muscular Dice la profecía que lo que viene a ser la movilidad Se va un poco a la puta Y bueno en este caso parece ser que la profecía tiene razón Porque tenemos a un cultureta un poco pinocho Que le pegan una pegatina en la espalda Y que no hay manera Y su amigo para más recochinero le hace una demostración Se la pegan a él y se la quita Sin demasiados problemas Ahora bien cuando se la ponen al cultureta Son todos risas En segunda posición las cosas se ponen un poco turbias Porque ya llega la violencia Los puñetazos y los brazos giratorios Que giran para el lado Que no debía Siempre que vean un vídeo que se titula Culturista se enfrenta a maestro O musculito reta a maestro de no sé qué Spoiler Siempre el cultureta o el musculitos acaba mal Pero siempre Acuérdate En este vídeo tenemos un enfrentamiento Entre un culturista y un maestro de jiu-jitsu Me ha costado, es la tercera vez que lo intento Un maestro de jiu-jitsu es una persona especializada En tronchar extremidades Y digamos que si mi brazo hace tope aquí Él es capaz de crear magia Y que esto gire para allá ¿Sabes cómo te digo? Te lo hace giratorio Para direcciones de las cuales tú no estabas diseñado A mí me da mucho respeto esta arte marcial Porque a mí lo de que me tronche en extremidades A mí ya de primeras duela O no duela a mí me da cosa O sea tú me dices No te va a doler Sí, pero a mí me troncha Y yo veo este brazo que está para allá Y a mí me da algo El maestro comienza con unas patadas bajas Que viene muy bien como para tantear Y como bien indica el comentarista También viene muy bien para distraer al cultureta Prestar atención abajo y no arriba Entonces en ese momento El maestro ataca y con un golpe ¡Pah! En toda la cabeza Le mete dos puñetazos bastante interesantes Estaba como distrayéndolo abajo Y ¡Pah! La cosa es que nuestro maestro de Jiu Jitsu A pesar de que es un arte marcial especializada en el suelo Le va un poco la marcha a lo que viene a ser de pie Se mantiene de pie Y le mete un crochet Que francamente los boxeadores no se lo convalidamos O sea, eso ha sido un crochet un poco anunciado a los cuatro vientos Es un golpe que a poco más se lo indica con señales de humo Lo da todo abierto así anunciándolo Bueno, bueno, bueno Con mucha antelación Lo que pasa es que nuestro cultureta Digamos que no es el rey de los reflejos Porque es que se lo come La cosa es que el cultureta lleno de rabia y de frustración Lleva al maestro al suelo Cometiendo su mayor error Porque llevarte a un maestro de estos al suelo Pues es como su hábitat A pesar de la diferencia de peso corporal Como cabría esperar El maestro domina la situación A la perfección Y como bien indica el comentarista Digamos que está haciendo que el otro se canse Para después tener como facilidades, ¿no? Si ya de por sí le va a tronchar estando en el suelo Le cansa Y después le troncha O sea, es que son muy peligrosos estos tíos, ¿eh? Y bueno, al final ocurre lo que todos estábamos esperando, ¿no? Al final el maestro coge el brazo del cultureta Y se lo troncha Lo que pasa que, bueno, aparece el árbitro y dice Esto acaba aquí Esto ya es demasiado No le tronches el brazo este Que tiene que hacer bíceps Mañana Déjale el brazo Porque te voy a decir una cosa Por mucho brazo que tengas Como te tronchen bien tronchado Eso casca, ¿eh? Señores, no se hagan líos mentales Te tronchan Y ya, señores Llegamos al escalón más alto de este top Al momento más inusual Extraño Y en este caso yo diría Que trágico Porque tenemos el fallecimiento De un culturista Un ejemplo que demuestra Lo frágiles que somos Un día tienes todo Tienes dinero Tienes salud Tienes el amor de ella Y al día siguiente Pues Pues lo pierdes todo Porque la verdad es que es una forma De fallecer un poco Que te quedas como Perplejo Porque ¿Quién le iba a decir a este culturista Que iba a perder la vida? Por hacer una voltereta Para animar El ambiente De, bueno De los espectadores Que fue lo que ocurrió La cosa es que saltó bien Cogiendo bastante altura Pero parece ser Que en algún momento No termina de girar No termina de coordinar bien Y cae con Con la cabeza Y es muy raro Porque se supone Que esto lo hace alguien Que ya tiene experiencia Con estas cosas ¿No? Alguien que ya lo ha hecho antes ¿No? Tú no te vas a hacer Una voltereta para atrás Así delante de la gente Si no lo has hecho nunca ¿No? Pues es muy raro Chicos hasta aquí el vídeo Terminamos con un momento Un poco trágico Pero espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que hayáis echado el rato Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Gracias.